Esta es una producción de ActualidadRadio.com La semana pasada conversamos Carines y yo con la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez y estábamos hablando de diferentes tópicos cuando a mí se me ocurrió preguntarle sobre la llegada masiva de cubanos a los Estados Unidos. Justamente ese mismo día, la Patrulla de Fronteras había identificado por categoría de origen, de país de origen o de procedencia, las personas que habían entrado a los Estados Unidos desde el comienzo del año fiscal, el primero de octubre hasta el 31 de agosto. Y específicamente en el caso de los cubanos, la cifra era muy ligeramente inferior a los 180.000. Eran cerca de 179.000 cubanos que han llegado a los Estados Unidos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado y los primeros seis meses de este año. Entonces, le decía yo a la vicegobernadora que esta cifra supera la suma de los que llegaron por el Mariel, que fueron 125.000, más los que llegaron durante el éxodo de Guantánamo, que fueron otros 40.000. Y mi pregunta, pues, fue sobre el impacto que esto estaba teniendo. Vamos a escuchar la respuesta de la vicegobernadora y luego vamos a conversar con ella porque aparentemente algunas personas han sacado fuera de contexto lo que ella nos dijo. La patrulla de fronteras suministró una serie de estadísticas y entre ellas ha indicado que desde el primero de octubre del año pasado, que fue cuando comenzó el año fiscal, al 31 de julio han entrado 180.000 cubanos por la frontera mexicana a los Estados Unidos. Si usted es de origen cubano, yo también, la mayoría de los cubanos, pues, tienen, o la mayoría de esos nuevos cubanos, tienen algún familiar o tienen amigos o tienen conocidos o antiguos vecinos en Cuba que están aquí en el sur de la Florida. Y yo me imagino que lo más probable es que la mayoría de ellos quieran venir para el sur de Florida en vez de ir a vivir a Nebraska o a Wyoming o a Dakota. Si tomamos nada más que la mitad de esa cifra que haya venido para el sur de Florida, la mitad de 180.000 serían 90.000 nuevos residentes cubanos en 10 meses, predominantemente en el condado Miami-Dade. Ustedes en el gobierno estatal tienen alguna estadística, tienen algún indicio, cómo está esto impactando y cómo va a impactar esto, porque la tendencia continúa. La noticia decía que están entrando un promedio de 22.000 todos los meses y no parece que el gobierno de Biden quiera hacer nada para cerrar la frontera. O sea, que tendremos 22.000 este mes, 22.000 el mes que viene, 22.000 en octubre, en noviembre, en diciembre y probablemente en 8 o 10 meses más tendremos otros 180.000. Bueno, Agustín, tienes toda la razón. La política de los Estados Unidos de Biden con respecto a la frontera ha sido algo que no solo impacta a aquellos estados que están en la frontera. Nosotros, aunque no somos un estado fronterizo, sí estamos sintiendo el impacto y lo vamos a seguir sintiendo. Y como explicaste, esos números, aunque sea una porción, una parte de los números que han venido por la frontera de Cuba, ten la completa seguridad que donde quieren llegar, el punto final donde quieren llegar es la Florida. No hay duda de eso. Y yo creo que lo que hemos hecho y lo que estamos tratando de continuar a hacer es tener una postura al nivel estatal, que como sabemos, el Estado no tiene jurisdicción sobre el tema de inmigración, pero sí tenemos jurisdicción sobre el bienestar de nuestros residentes, de nuestras comunidades. Y por eso el gobernador trabajó con la legislatura para conseguir fondos, para tratar de asegurar que esas personas que vengan, que vengan ilegal, él no se va, de nuevo, no se va a quedar con brazos cruzados, no va a estar pensando qué es lo que va a poder hacer, lo va a enviar muy francamente al Estado de Delaware, al Estado del presidente. Es una irresponsabilidad de parte de Biden y todo de parte de su administración de no lidiar con este tema. Esto va a ser peor que Mariel, peor que cuando todo sucedió, que vimos todo el impacto en los años 80 y simplemente no hacer nada, no es una opción. Bueno, para aclarar toda esta situación que ha sido sacada fuera de contexto, vamos a darle la bienvenida a la vicegobernadora Janet Núñez. La tenemos vía Zoom para conversar con ella sobre este tema. Bienvenida, vicegobernadora. Gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes, Canine y Agustín. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, excelente. Aclaro a los oyentes, lo que acaban de escuchar fue un fragmento de la conversación que tuvimos Carines y yo con la vicegobernadora la semana pasada. Ahora estamos en vivo conversando con ella. Cuéntenos qué piensa usted. La sacaron fuera de contexto. ¿Qué realmente es lo que...? Bueno, yo creo que obviamente la conversación vuestra, como siempre son verdad, son conversaciones animadas. Estábamos hablando específicamente de un tema. Volví a hablar en términos general de otro tema, de lo que había en el programa del gobernador, con respecto a la inmigración ilegal. Que todo aquello que sabe cómo es la cuestión aquí, la política aquí, es que el que viene de Cuba, por ejemplo, que viene huyendo un dictador, la represión, está tratando de llegar aquí para conseguir asilo político. Saben muy bien que esa persona simplemente no es ilegal en el punto de vista del gobierno federal. Y sabemos que hay un proceso. Igual, por ejemplo, los haitianos que vienen que tienen TPS. Es una diferencia y las personas que saben del tema y conocen, saben que no es uno y lo mismo. Y por eso yo creo que el Partido Demócrata, la izquierda radical, todos los operativos, se tomaron varios días para escuchar la entrevista, pero trataron de confundir y lo siguen tratando de hacer. ¿Y por qué? Y yo creo, en mi opinión, es por cuestiones políticas. Sabemos que mañana van a ser las elecciones en las cuales van a escoger el candidato para lo que es la gobernación en contra de Ron DeSantis. Sabemos que ellos están desesperados perdiendo votante en el Partido Demócrata, especialmente hispano, porque ya el hispano está harto de las políticas devastadoras que están haciendo, de fronteras abiertas, de estar a favor del socialismo, del marxismo, del comunismo. Sabemos lo que ellos tienen como plataforma de su partido. Sabemos que los hispanos ya se han dado cuenta de que el Partido Demócrata los ha dejado a ellos. Y por eso están tratando de calumniarme a mí y de decir y confundir y hablar sobre este tema que están tratando muy francamente de hacerlo por cuestiones políticas. Hay varias encuestas que hoy estamos manejando. Hablan por sí solas. Tres de cada cuatro estadounidenses piensan que el país va por mal camino. Bueno, cuando un país va por mal camino es porque los gobernantes que lo están dirigiendo están tomando las decisiones equivocadas. porque durante los cuatro años del gobierno anterior la gente no pensaba que el país iba por mal camino. La mayoría pensaba que el país iba por buen camino. ¿Qué es lo que cambió? Cambió el gobierno. Entonces la dirección del gobierno es la que ha llevado a esa percepción de que la gente cree que el país va por mal camino. Tres de cada cuatro estadounidenses. 75 por ciento. Otra encuesta importante. Otra encuesta importante. La cadena de televisión NBC, que no es precisamente un bastión conservador. Todo lo contrario. ha revelado que tres de cada cuatro demócratas, las tres cuartas partes de los demócratas con educación universitaria, no quieren que el presidente Biden se vuelva a postular. Esto es más que relevante, porque si alguien lo está haciendo bien, su propia gente quisiera que continuara ahí por el resto del tiempo, por los siglos de los siglos. Si tres de cada cuatro demócratas con educación universitaria no quieren volver a ver a Biden como candidato, por algo será. Y también dice mucho que son encuestas hechas por estas cadenas del mainstream, que no necesariamente son cadenas que han estado hablando de todo lo que está sucediendo bajo esta administración. Y enseguida le cedo la palabra a la vicegobernadora. La tercera encuesta publicada por la empresa Ipsos. 54 por ciento de los estadounidenses califican la entrada de los ilegales a través de la frontera como una invasión. 54 por ciento, entre ellos el 47 por ciento de los votantes hispanos consideran que lo que está ocurriendo es una invasión. O sea, esto habla por sí solo. Aquí no hay nada más que agregar. Bueno, es verdad, Justín, habla de por sí solo. No hay que agregar. Lo que sí sé es que el Partido Demócrata y todos sus aliados están tratando de buscar la verdad, de traer una polémica que no debería de existir. Nosotros somos un país de ley y de orden. Hay que buscar la manera de lidiar con el tema de inmigración y hay que asegurar que no están. Ellos están tratando de confundir lo que es la inmigración legal con la ilegal. Y yo creo que todo eso es parte del plan de ellos. Y es algo que yo creo que el americano está muy preocupado de lo que está pasando. No sabemos quiénes están viniendo, no sabemos si son personas que son terroristas, no sabemos si son personas que son asesinos. Y yo creo que nosotros aquí en la Florida, y lo voy a volver a decir, tenemos una responsabilidad para el bienestar y la seguridad de nuestros residentes. ¿Y el impacto? No, el impacto económico. El impacto económico, el impacto de las escuelas, de la cantidad de niños que van a entrar a una escuela y el condado como tal, cada condado, cada estado, no está preparado para una entrada que no estaba planificada. O sea, el impacto económico de nosotros, de nuestros impuestos, de nuestro dinero, en medio de una inflación, en medio de la recesión, o sea, en medio de todo lo que está pasando en esta nación, realmente no estamos en nuestro mejor momento. Hay una escasez de maestros. Hay escasez de los utensilios, están súper caros en comparación con otro año. O sea, hay como una tormenta perfecta en estos momentos. Aunque nos olvidáramos de la ley de orden, aunque nosotros somos siempre pro ley y orden, pero aunque nos olvidáramos de la ley y el orden, no es el mejor momento para tener estos cambios tan drásticos de esta invasión. Porque ya, yo lo dije hace mucho tiempo, fui criticada por eso, pero ya es considerado por muchos ciudadanos de esta nación como una invasión. Mire, vicegobernadora, esto, y yo no quiero ni siquiera colgarle esto en el cuello al gobierno de Biden, pero bueno, está ocurriendo en el gobierno de Biden. Comenzaron las clases en las escuelas la semana pasada, creo que el miércoles. Nosotros, mi esposo y yo, tenemos un niño de 10 años de edad que evidentemente desde junio para acá ha crecido. Sí, ha crecido. Se ha dado una estirada, como decimos nosotros. Cuando comienza cada año escolar, mi esposa le compra tres o cuatro pantalones, porque tiene que ir con uniforme, tres o cuatro pantalones y tres o cuatro camisas para no estar lavando todos los días. Bueno, conseguimos un solo pantalón. Hemos ido, ella ha ido, el otro día yo la acompañé a varias tiendas, un solo pantalón. Las camisas que le ordenó venían por correo. Ayer o antes de ayer llegó una notificación que están retrasadas, que no llegan hasta la semana que viene. Muchachito, se están poniendo las camisitas del año pasado que ya le quedan por el ombligo. Menos mal que no las botamos, porque si no hubiera tenido que ir con un camisón de su mamá al colegio. Entonces, esa escasez de utensilio. Además, todo está mucho más caro. Todos los artículos escolares están mucho más caros. Ahora, de pronto, hay una escasez de maestros, no solamente aquí en la Florida, en todo el país, por una serie de factores. Pero ahora, cuando entren 5, 10, 15, 20 mil niños nuevos al sistema escolar de los que llegaron a través de la frontera, son las mismas aulas, son los mismos recursos, son los mismos maestros, y ahora van a tener un aumento extraordinario. Como decía Carinés, ningún sistema escolar está preparado para eso. Esto va a tener un impacto en la salud pública. El Jackson se va a ver con un montón de nuevos pacientes, para lo cual no tenía recursos anteriormente preparados. Y así todo. El orden público, la policía, las tasas de criminalidad van a aumentar, los alquileres van a aumentar, porque ahora si habían antes cuatro propiedades a la renta, ahora van a haber 45 personas optando por ella y evidentemente los precios van a subir. Y ahí es donde estamos. En esa situación es donde estamos. Todo el mundo lo está sintiendo, el impacto de lo que es cuando uno va al supermercado, cuando vas a comprar gasolina. Todo eso ha sido parte de lo que es el desastre en Washington. Y el gobernador ha tenido que tomar decisiones y ha tenido que hacer, junto con la legislatura, programas, iniciativas para hacer el papel, tomar el lugar de lo que es el gobierno federal. Las casas de maestros, como mencionaste, el gobernador anunció una iniciativa para atraer a personas retiradas de servicios militares y socorristas para poder ayudar con las casas de maestros. El tema de la gasolina, ahora en octubre vamos a tener una excepción de impuestos para dar un poco de alivio. Todos estos temas no deberían de ser temas del Estado, pero así estamos, porque el desastre de Biden y su administración nos ha afectado a todos. Y ha tenido que tomar el papel de lidiar con temas que no deberían de ser parte de la responsabilidad del Estado. Y yo creo que eso es algo que vamos a ver el efecto en noviembre con las elecciones, en mi opinión, que van a ser históricas para el gobernador y para mí con respecto a lo que es la ola republicana. Y yo creo que eso también se va a ver en otros estados. Excelente. Bueno, muchas gracias por venir a aclarar lo que usted dijo anteriormente. Nosotros no teníamos dudas de lo que había dicho, pero evidentemente algunas personas sí. Gracias a los dos. Es bueno aclarar estas situaciones. Muchísimas gracias, Lieutenant Governor. Have a great week. La vicegobernadora Janet Núñez con nosotros aquí en Cada Tarde.